Ya vienen los regalos y se acerca la vida También el año nuevo que trae felicidad Ya vienen los regalos y se acerca la vida También el año nuevo que trae felicidad Ya viene, ya viene, ya viene la vida Se acerca, se acerca y que gran felicidad Ya viene, ya viene, ya viene la vida Se acerca, se acerca y gran felicidad Ya se oyen las campanas que invitan a bailar Olvidemos las penas bailando este compás Ya se oyen las campanas que invitan a bailar Olvidemos las penas bailando este compás Ya viene, ya viene, ya viene la vida Se acerca, se acerca y que gran felicidad Ya viene, ya viene, ya viene la vida Se acerca, se acerca y que gran felicidad A todos los niñitos que se porten muy bien Un regalo de reyes les llega el día 6 A todos los niñitos que se porten muy bien Un regalo de reyes les llega el día 6 Ya viene, ya viene, ya viene la vida Se acerca, se acerca y que gran felicidad Ya viene, ya viene, ya viene la vida Se acerca, se acerca y que gran felicidad Que todos tus deseos se cumplan con amor Bailando este merengue se olvidan del dolor Que todos tus deseos se cumplan con amor Bailando este merengue se olvidan del dolor Ya viene, ya viene, ya viene la vida Se acerca, se acerca y que gran felicidad Ya viene, ya viene, ya viene la vida Que se acerca, se acerca y que gran felicidad Antes del año nuevo llega la navidad Aléjese compadre que vamos a gozar Antes del año nuevo llega la navidad Aléjese compadre que vamos a gozar Ya viene, ya viene, ya viene navidad Se acerca, se acerca y quiera felicidad Ya viene, ya viene, ya viene navidad Se acerca, se acerca y quiera felicidad Campanas de alegrías, campanitas de amor Siempre en sus posadas, piñatas, guapo y ron Campanas de alegrías, campanitas de amor Siempre en sus posadas, piñatas, guapo y ron Ya viene, ya viene, ya viene navidad Se acerca, se acerca, que gran felicidad Ya viene, ya viene, ya viene Navidad Se acerca, se acerca, que gran felicidad Música Campanas y alegrías, campanitas de amor Diciembre y sus posadas, piñatas, pavirron Diciembre y sus posadas, piñatas, pavirron Ya viene, ya viene, ya viene Navidad Se acerca, se acerca, que gran felicidad Ya viene, ya viene, ya viene Navidad Se acerca, se acerca, que gran felicidad Música ¡Suscríbete!